Acompáñanos a una posada en Siberia. No habrá ponche, pero sí orines de reno. Póngase su mejor túnica. En unas horas nacerá Apolo, el dios del sol. Evite la muerte junto a una fogata monumental y celebre que ya pasó lo más duro del invierno. Un hombre entra a una casa por la chimenea, no lo acusan de allanamiento y lo hacen el gordo más famoso del mundo. No tenía regalo para su esposa e inventó la serie de foquitos del árbol de Navidad. Su jefe lo demandó por robo de patentes. Todo esto pasó hace 20 siglos y ya debería saberlo. Y si no lo sabes, aquí te lo contamos. Bienvenidos a la Cueva del Marqués. Pásele y cuidado con la cabeza al entrar. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de la Cueva del Marqués. Los teníamos muy olvidados, pero hemos vuelto. Y hoy hablaremos de la Navidad, pero fuera de las tradicionales posadas, ponche y piñatas. Vamos a irnos mucho más atrás, donde los espíritus malignos del bosque eran los que dominaban estas fechas. El lugar exacto en donde el frío te mataba y tenías que acurrucarte con la persona que tenías a un lado. No nos costará nada de trabajo, así que bienvenidos y gracias por escucharnos. Yo soy Silvia Márquez. Y yo soy Ernesto de la Cueva. Y en este instante, vamos al pasado. Acércate a más contenidos en nuestra página y en redes sociales. Búscanos como La Cueva del Marqués en Facebook, Twitter, iVox e Instagram. O entra a www.lacuevadelmarqués.com Estamos en un lugar que se llama Kiruna. Muriendo un poco de frío, ahorita nos van a dar una bebida caliente, espero. Me encantaría decirles que hay cerca, pero son ciudades con nombres impronunciables. Lo que sí puedo decirles es que estamos muy cerca. Es lo más cerca que yo he estado del polo norte. El círculo polar. El círculo polar, sí. Sí, ¿no? Y la cantidad de frío que está haciendo en este momento es terrible. Es 25, 24 o 23 de diciembre del año 124. No podemos decirlo con exactitud porque todavía no se establece el calendario que ustedes conocerán en el futuro. Pero el frío, ese sigue siendo el mismo en diciembre en esta parte del mundo. Yo dejé de sentirlo desde hace un rato. Entonces, no puedo explicarte si son 30 grados bajo cero o algo así, no sé. Y lo cierto es que la gente en este lugar, en Kiruna, la gente con la que estamos, ha sido divinamente amables con nosotros. Todos, todos y cada uno. Silvia, deberían verla. Trae puesto un abrigo de, ¿qué es? ¿Un lobo? Sí, aquí está la colita. Y tenemos sombreros hechos con pieles de animales súper calientes. La casa en la que estamos tiene una decoración bastante singular. Es una casa hecha de madera con un techo en cono propio de todas las civilizaciones que se gestaron en el norte de Europa por estas fechas. Son chiquitas, son muy acogedoras. Hay una chimenea con un buen tiro de humo hacia afuera. Y la gente, en este momento, salieron todos a dar un paseo por las demás casas para poder juntarse en este lugar. Y aprovechando que nos dejaron solos, decidimos grabar estas palabras para el podcast. Y bueno, la celebración que viene es algo sumamente interesante. Silvia. Ernesto, es que la comida, o sea, la comida que nos dieron hace un momento fue espectacular, realmente, ¿no? Nunca había probado un venado tan orgánico. Sí, ¿no? Y la verdura, todo cocido, estos estofados que hicieron, estas ovejas cocidas con tanta fruta, el tamaño de la fruta enorme. No podremos pensar que estamos en diciembre, que estamos en la mitad del invierno, en una de las zonas más frías del planeta. Así es. Y pues justamente se fueron a hacer una fogata enorme, porque es el momento en el que toda esta comunidad, de nombre impronunciable, se reúne, porque va a ocurrir algo sumamente importante para las comunidades nórdicas y escandinavas, y bueno, en general, para todas las comunidades del norte de Europa, que es el nacimiento del sol. En unos momentos nace el sol. Esa idea es maravillosa hasta ahorita. Ustedes en el futuro, en el año 2018, tal vez 19, porque debo decir que estamos... Igual y nos escuchan días después. Sí, estamos grabando el último podcast del 2019. 18. De 2018. Ustedes allá en el 2018-19, ustedes entienden, por supuesto, que el sol gira alrededor de la Tierra en un movimiento elíptico. Quiere decir que en algún momento, donde el sol no es el centro, sino está como tiro de un lado, en el que el sol está brutalmente lejos de la Tierra, o al revés, la Tierra está brutalmente lejos del sol. Y eso es justamente ahorita. Este 23, 24, 25 de diciembre, en el solsticio de invierno, el sol está más lejos que nunca. Y a partir de ahorita, a partir de este momento, la Tierra empieza a acercarse al sol. Quiere decir que los días serán más largos, habrá un poquito menos de frío. La gente que sobrevivió a este, que fue uno de los inviernos más crudos de los que nos han dicho, la gente está feliz porque a partir de ahorita las cosas van a ir mejor. Hoy fue el día, digamos que tocamos fondo, el día más corto del año. Y es justamente por esta creencia de que el sol nace hoy. Entonces es un sol muy chiquito, es un sol que no puede darnos tanto calor porque es muy pequeño. Pero conforme vayan pasando los días y el sol vaya creciendo, evidentemente su poderío y su calor va a llegarnos mucho más fácil. Lo que permite, por supuesto, que no haya nieve, que se puedan sembrar cosas, que los animales puedan reproducirse, que podamos tener un poquito de bonanza para preparar, para que toda esta gente prepare durante todo un año la vida para poder recibir el invierno. Y justamente hoy reunidos todos en una fogata los últimos días para celebrar con toda la comida. La gente rica, los señores protofeudales, los jefes del clan que son los más ricos, tienen tanta comida que la están compartiendo con la gente que no es tan afortunada como ellos. Están compartiendo fruta, están compartiendo bebida, porque si no se les echa a perder. Es tanta la comida que tienen, que tienen que utilizar esta como una gran fiesta para poder deshacerse de un poco de la comida que no se echa a perder y animar a todos a decirles, ya esto se va a poner bueno, tranquilos, denle. Sí, bueno, te adelantaste un poco en los años, porque eso ocurrirá hasta la Edad Media, ¿no? Cuando justamente todos estos vasallos, los señores y los castillos y demás, pues tienen tan poca comida para alimentar a los animales en esta época de escasez y de frío, que hay que sacrificarlos. Y lo mejor para que no se desperdiciara es de, bueno, vamos a invitarlos para que nos ayuden a comer un poco. A cambio de toda esta comida, de la bebida y de la buena onda de que me dejas entrar a tu casa una vez al año, yo te ofreceré mi servidumbre y mi lealtad el resto del año. Pero bueno, esto nos da pie a algo que conocemos, algo que está a punto de pasar en el mundo en el 2018, y saben a qué nos referimos. A la Navidad, ni más ni menos, pero también hay que hacer un recorrido muy amplio por todas las culturas más antiguas que conocemos. Encontramos una similitud que es verdaderamente asombrosa. En muchas de las culturas del mundo, justo por estas épocas, es el nacimiento del sol. Cada uno con sus particularidades y cada uno de los dioses con sus poderes aparte, pero es esta idea central de que por estas fechas nace alguien que le va a cambiar el rostro y que le va a cambiar la vida a muchísimas personas. Y al decir que le va a cambiar la vida a muchas personas, pues quiere decir básicamente lo mismo. A partir de ahorita, el mundo, vivir en el planeta Tierra, se vuelve un poquito más fácil. O sea, ya tenemos, a partir de ahorita vamos a poder prepararnos para la época de siembra, vamos a poder prepararnos para la época de cosecha, vamos a prepararnos para poder tener animales, para poder comer, vamos a poder, en un mundo en el que carece absolutamente de las comodidades que tenemos nosotros en el siglo XXI. O sea, no hay nada de lo que tenemos. La gente vive realmente todos los días de su vida para poder llegar a la noche, sin que, como lo hemos dicho antes en otros programas, sin que la naturaleza te mate y sin que otra persona te mate. O sea, si la gente lo logra hacer, bueno, es chido. Entonces, a final de cuentas, el nacimiento del sol en diversas culturas acaba siendo un síntoma de alegría plena. O sea, las cosas van a cambiar y van a ser mejores después de que fueron difíciles ahorita. Sí, tú mencionabas que justamente es mucho más fácil vivir en el siglo XX, pero también es mucho más fácil vivir, como nosotros en México, más pegados al Ecuador. Ahorita que estamos viviendo, digamos, en el hemisferio norte, la cosa cambia completamente. Aquí el cambio de las estaciones antes del cambio climático sí es muy importante, porque determina no solamente el que personas mueran o vivan y demás, sino determina toda la organización, incluso geopolítica, de las civilizaciones. En el invierno, bueno, se presta mucho como para la fiesta, la bebida y demás, pero no es por una cuestión casual, sino porque realmente las condiciones climáticas son tan adversas que la gente no puede salir a cazar, no puede salir a trabajar, no puede salir a sembrar, porque no existe esa posibilidad. El frío es tan intenso que lo que tienes que hacer es comer, beber y estar junto al fuego. Y tratar de no morir como sea, y de pronto vienen celebraciones como esta. Nos gustaría subir a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, algunas de las fotografías que estamos llevando, pero nos lo prohíbe el contrato. Sin embargo, la fogata que está aquí afuera es demencial. Sí. O sea, es enorme. Y encontramos como muchas cosas interesantes, ¿no? Sobre todo, tú hablabas hace unos momentos de cómo las diversas culturas se centran en la idea del sol como una fiesta nueva, ¿no? Tienes una lista fantástica, la que nos leías hace rato mientras lo preparábamos. Sí, sí. La lista es fantástica, porque al final de cuentas tienes a todos. Pues algunos de los más importantes, ¿no? Aquí, ahorita, donde estamos en la cultura, pues digamos, nórdica, escandinava, es el nacimiento del dios Fei. Este dios que representaba justamente al sol, la lluvia y la fertilidad. Pero también en otras... Ah, bueno, y hay una cosa muy importante. En medio de la fogata que estás describiendo, está la figura de... Pues una figura humana tallada directamente en un árbol. Esa figura la van a quemar porque recuerda que los dioses en esta época de la vida piden sacrificios humanos, justamente. Entonces, bueno, pues para no matar a una persona, pues mejor los engañamos un poquito y lo tallamos en un árbol y ya está, ¿no? Pero también, si bajamos un poco más ya en la latitud, están los romanos, ¿no? Que es el nacimiento del sol invicto, es decir, el nacimiento de Apolo. Este dios que es muy importante para los romanos porque justamente es el dios como de la victoria y del sol y demás, ¿no? También sí podemos hablar ya un poco más, digamos, hacia nuestros lares, los aztecas, celebran también el nacimiento de Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, es su dios más importante y nace justamente también aquí, pues, algunas crónicas nos dicen que entre el 7 y el 26 de diciembre, casualmente. Y los incas, pues, también es el nacimiento del dios Inti, que es el dios del sol. Y todos tienen como lugar común el sol, a final de cuentas. No cuesta mucho trabajo entender que si la mayoría de las personas que estaban vivas en el siglo cero... No existe un siglo cero, pero bueno. Bueno, que en el siglo I o en el siglo I antes o después de Cristo. No cuesta trabajo pensar que si la celebración más importante era la del sol, que después de todo, la celebración más importante del catolicismo, del cristianismo, catolicismo viene mucho después, que la celebración del cristianismo acabe siendo justamente el nacimiento de su sol, el nacimiento del sol, el nacimiento del hijo de Dios. Así es. Te dice algo que el nacimiento de este personaje que es la nueva luz del mundo, ¿no? Claro, para los judíos. Para los judíos, claro. Entonces, tiene toda la relación y tiene como todo este peso que a veces nos cuesta un poco de trabajo interrelacionar, pero que es justamente lo mismo, ¿no? Todas las culturas y todas las civilizaciones están buscando exactamente lo mismo. El renacimiento y la esperanza, al final de cuentas. La celebración de la Navidad la podemos datar prácticamente con Carlomagno, ¿no? Sí, sí. Más o menos, ¿no? Sí, es como súper interesante saber que la Navidad ya como tal para celebrar el nacimiento de Jesús se da 300 años después de la muerte de Jesús. Hay que aclarar una cosa. Creo que es importante decir que el nacimiento de la Navidad como celebración, existe un documento que marca en el año 350, más o menos, la primera celebración oficial instaurada por un papa en el mundo, la primera celebración oficial, como la Navidad. Pero también tenemos que entender que entre el año 80 después de Cristo y el año 335, 335 con la muerte de Constantino, dije Carlomagno hace rato, quise decir Constantino, perdón, con la muerte de Constantino pasaron 300, 300, o sea, tres siglos y medio, ¿no? No, a final de cuentas durante ese tiempo tuvo que haber habido celebraciones de todo tipo, los cristianos muy dogmáticos, no aceptaban la relación, las festividades romanas, ¿no? Como las duchaban de paganas. Y a final de cuentas cuando Constantino y su mamá Elena deciden instaurar el cristianismo dentro del imperio romano, en ese momento tuvo que haber habido una discusión muy profunda respecto a cómo le vamos a hacer para instaurar las fiestas, ¿qué pasa con las fiestas que nosotros teníamos, las de las Saturninas? Saturnales. Saturnales. Y te voy a jalar un poco hacia atrás porque justamente hay que explicar todo esto. En el imperio romano, estas festividades que ya mencionabas, el nacimiento del dios Apolo lleva consigo todo un carnaval prácticamente, ¿no? Que son estas festividades Saturnales. Empiezan el 17 de diciembre. Exacto, y duran siete días. Los romanos se enojaron un poquito porque se los querían recortar a cinco y dijeron, ¿cómo nos van a quitar la fiesta? Y había grandes manos, había carnaval, había todas las cosas prohibidas, las dejaban a un lado. O sea, vamos a echar la casa por la ventana, pase lo que pase. Literalmente, porque hasta los esclavos esa era la única época del año en la que podían ser, digamos, entre comillas, libres y estar sentados codo a codo con su dueño, poder beber a la par y comer a la par y tener mujeres a la par o hombres o niños o lo que fuera a la par. Y era el único momento del año en el que se permitía eso, ¿no? Porque justamente estamos celebrando el renacimiento y la esperanza de que nos va a ir mejor. Y bueno, ¿cómo les podría ir mejor si fueron al imperio de los más poderosos del mundo, no? Y esta celebración terminaba justamente con el nacimiento del nuevo sol, el sol invicto, el 23, 24, 25 de diciembre, más o menos, que era el momento en el que, el momento físico, cuando el sol estaba más lejos, el solsticio de invierno, ese era el momento, que no siempre ha sido el 21 de diciembre, pero a final de cuentas se daba como por esas fechas y terminaba con el nuevo sol. Y en ese momento, todo el mundo guarda la compostura y volvemos a ser otra vez personas decentes hasta las Saturnales. Así es. Y a final, después de todo, lo que tenemos es una de las tradiciones, si no es que la festividad más importante de los romanos, que pasa a ser, por lo que quieras, una de las más importantes del nuevo cristianismo, ya como religión oficial, ya como una religión organizada, mucho más poderosa, mucho más fuerte, que con el paso de los años, un par de siglos después, cuando ya están instaurados en Roma, acaba siendo la cabeza del mundo occidental. La religión católica cristiana acaba siendo quien domine a Europa, de alguna u otra manera, con los altibajos, como Inglaterra, como España, ¿no? Pero bueno, se instaura y cada año se sigue celebrando y se sigue festejando, de alguna manera, no necesariamente como la tenemos ahorita, la Navidad. Así es. Y bueno, esto que mencionas es sumamente importante, porque uno de los símbolos más poderosos de la religión cristiana en ese momento era justamente, pues necesitaban una cabeza, ¿no? Un líder, un símbolo tan poderoso que pudiera ser Jesús, ¿no? Y el nacimiento de este personaje, ellos lo empiezan a extender. Y justo platicábamos hace un momento, ¿cómo podemos vincular este frío tan intenso que estamos sintiendo ahorita, con el invierno, con la nieve cayendo sobre todo, a un invierno, digamos, un poco más benévolo de 7, 8 grados, en Belén, donde nació Jesús? Y si nos damos cuenta, esta representación de la Navidad o del nacimiento de Jesús implica dos cosas que, si las ves formalmente, no tienen ninguna relación. Una es un pesebre, con un niño en el pesebre, y los animales, y el ángel, y la estrella, y demás. ¿Pero un pesebre nevado? ¿En Belén? ¿Es en serio? Digo, antes del cambio climático, ¿no? ¿Cómo podemos vincular estas dos cuestiones? Y justamente la respuesta la tienen los romanos, que empiezan a extender su imperio, empiezan a extender sus ideas, y como sabemos, grandes de las conquistas, pues son más ideológicas que a veces físicas, ¿no? Y se topan con esta otra gran parte del mundo, esta otra gran civilización, que es ya el norte de Europa. Y, sobre todo, hay que fundamentar cosas. Cuando el imperio romano cae, en el siglo V, más o menos, inmediatamente después lo que sucede es que todas las gobernaturas romanas que había desparcidas por toda Europa, dejan de rendirle pleitesía y tributo a los romanos. Desaparece todo eso y se desconecta todo. Pero había gente viviendo, había gente organizada, que empiezan ellos a convertirse en lo que platicábamos hace unos momentos, a tener relaciones feudobasallales con la gente que vivía ahí. El gobernador romano, de pronto, si no es derrocado por la gente que vivía en el lugar, si no es derrocado, se convierte en el señor feudal. El señor feudal pasa el tiempo y se convierte en un rey. Y después se van juntando y se forman uno, dos reinos, dos reinados, dos reinos se juntan y van formando reyes más importantes hasta conseguir emperadores. Pero, a final de cuentas, siempre existe la figura del papa. Claro. Cuando Constantino, cuando muere, deja la figura del papa como un líder moral, como el representante de Dios en la tierra, y esa figura se mantiene hasta hoy en el mundo con la misma fuerza, de alguna manera. Entonces, este papa es el que empieza a velar por los intereses de todas las naciones europeas, y, por supuesto, por las suyas propias. Claro. Y entonces nos llega un momento interesante. Los musulmanes toman la ciudad de Jerusalén y aparece una figura interesantísima. Los europeos, unidos bajo la cruz, empiezan a atacar, empiezan a viajar, a hacer las cruzadas. Una, dos, tres guerras absurdas, pero que, a final de cuentas, tienen que fundamentarlas desde la religión. Y para fundamentarlas desde la religión, tienen que reforzar la idea, lo que decía esto hace un rato, la idea de los símbolos, los símbolos religiosos de el niño que nació en pesebre, bla, 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 pero tienen que enfocarla hacia tropicalizarlo. Sí, claro. Mientras que realmente Jesús tenía que verse parecido más a Saddam Hussein que a Brad Pitt, no, o un vikingo, lo que tenemos en Europa es una cantidad increíble de pinturas que hablan de Jesús, hablan de la Virgen, hablan de José, hablan de los apóstoles. De los ángeles. De los ángeles. Todos son europetizados. No estamos diciendo nada nuevo y nada que no se haya discutido. Sin embargo, la idea de los símbolos acaba siendo esa. La idea que le da el fundamento a la religión cristiana es, sin duda, el renacimiento de Cristo. Cuando muere, a poco tiempo nace, pero el nacimiento en sí, en concreto, el que venga de una madre virgen y que haya sido engendrada con el Espíritu Santo. Toda esa escena que la tenemos en el pesebre, toda esa escena, qué bueno, es maravillosa, es interesantísima, ¿no? Y justamente está llena de símbolos que eran prácticamente imposible que existieran, ¿no? O sea, por las condiciones geopolíticas, sociales, no teníamos eso. Sin embargo, es lo que llega a Europa, es lo que empiezan a celebrar y es lo que hace que la gente europea decida, bueno, Jesús es como yo. ¿Es lo que llega a Europa o es lo que crea a Europa? Lo que crea, bueno, sí. Porque al final de cuentas, este simbolismo del pesebre y demás fue creado por un hombre que va a ser sumamente importante también para la religión cristiana, que es San Francisco de Asís y que toma estos símbolos de la pobreza, del pesebre, de la humildad, del trabajo y del esfuerzo y del mensaje de amor y empieza a colocarlos. Y todo, digamos, lo que tenemos ahora como estos nacimientos de barro, San Francisco de Asís fue el primero en hacerlo con personas reales. Llegó a una casa, les pidió animales, les pidió incluso hasta un bebé y les dijo, miren, así nació Jesús. Y él empezó a predicar con este mensaje que traía de pobreza y de humildad y demás. Con esa representación fue como la mejor forma que tuvo de comunicarle a las personas que si Jesús había nacido bajo esos símbolos y bajo, digamos, esas características, tendrían que seguir la religión por ese lado. En una cruzada que inició él mismo de humildad y de todo, pero son esos símbolos de los que hablabas que se crean en Europa, ni siquiera desde el origen de la tradición, sino ya muchos siglos después y que finalmente son los que nos llegan hasta hoy en día, no, hasta el siglo XXI y hasta los siglos que vienen, ¿no? Sí, y lo vimos después en América, ¿no? Lo vimos en México, la Guadalupana, con Juan Diego, toda esta creación de los símbolos que, bueno, está fundamentada en algo. Pero bueno, a final de cuentas, estos símbolos del cristianismo que estamos hablando hasta este momento son los que hacen que en las mesas de las familias en la mayor parte del mundo norteño, ¿no? O sea, casi Rusia para América, todo este rollo, América Latina, haya cena y la gente... Casi no segmentaste al mundo para nada con esa clasificación. Que se sientan y se pongan a cenar y recen. Mira, si ahorita algún vikingo de por aquí te escucha, seguro tú vas a estar en medio de esa fogata. Porque sí, pero también vienen de otros lugares, ¿no? Y que es lo que vamos a estar platicando. Sí, bueno, me refería más bien a que la tradición espiritual es la que tenemos del cristianismo y es lo que les hemos contado. Toda la línea esta de Roma hasta Europa, ¿no? O sea, el nacimiento de Jesús y rezar a Dios porque Dios nos dio a su Hijo y bla, bla, todas esas cosas. Ahí están y están puestas en la mesa de esa manera. Pero tenemos una cantidad de influencia nórdica, que es de las que les vamos a platicar a continuación, que no está relacionada para nada con estos símbolos, ¿no? Que son símbolos nuevos que aparecen con el tiempo y que estamos justamente en esta ciudad, en Kiruna. Estamos en Kiruna porque estamos analizándolo desde la perspectiva práctica. Esta gente está reunida, cenando, comiendo, celebrando que van a poder sobrevivir. Están haciendo lo mismo que ustedes van a hacer entre unos días o en Navidad. O que están haciendo ahorita. ¿Te imaginas que nos escuchen en Navidad? Estaría fantástico. Que están haciendo o que van a hacer lo que hacemos todos los años el 24 de diciembre de la noche, que es exactamente lo mismo, reunirnos a compartir la comida. Solamente que... El calor. El calor, la compañía y celebrar que no hemos muerto. Lo mismo están haciendo estas personas en el año 124 que ustedes en el 2018, pero las implicaciones acaban siendo diferentes. Sí, totalmente diferentes. Y sí me parece como muy importante este mensaje de lo que se está haciendo aquí en este momento y lo que se hace en el Imperio Romano y lo que se va a hacer posteriormente. Es una cuestión de supervivencia y es una cuestión de practicidad, ¿no? Me llamó mucho la atención que cuando entramos, lo primero que vi en la esquina junto a la chimenea fue un pino. Y dije, vaya, o sea, ya están muy navideños aquí, pero después me acordé que ellos ni siquiera sabían que había nacido Jesús y que Coca-Cola y Santa Claus. Entonces, justamente este pino, ¿por qué está dentro de la casa? Porque afuera hay nieve y ustedes saben, si tocan la nieve es muy húmeda, ¿no? Porque al final de cuentas es agua y esto lo que hace es que moja los árboles e impide que los uses como leña. Entonces, estas personas metieron este pino para que se mantenga seco o se seque junto a la chimenea y en algún momento de estos, que el invierno es muy largo, en alguno de estos momentos lo puedan usar como leña. Pero mientras tanto, su casa huele bastante rico, ¿no? Y es un símbolo que ha perdurado bien que mal casi 20 siglos, ¿no? Sí, claro. Hay un símbolo que a mí me parece como muy interesante, que es el de los renos. Y me encontré una historia maravillosa que sucedió, que sucede, porque es en este tiempo más o menos, siglo II, siglo III, después de Cristo, pero sucede en Siberia. La historia es que un grupo de gente, como chamanes, los primeros chamanes europeos, ellos consideraban que toda la gente, a final de cuentas, todas las cosas vivas tenían alma. Un poquito como Asís, ¿no? Entonces, todas las cosas tienen alma y no vale la pena matar a nadie porque todas las cosas son alma. Una cucaracha que pisas puede haber sido tu bisabuelo. El asunto es que ellos tenían una planta que se llamaba Amanita miscalia, que era una planta de color rojo con verde. Y esta planta se la daban de comer a los renos, que ellos consideraban que eran los animales más altos en la cadena espiritual. Pues es que eran los más fuertes también para soportar el invierno, ¿no? Imagínate la cornamenta, ¿no? O sea, tener que haber sido en estos bosques. Impresionante. Debería haber sido impresionante verlos. El asunto es que estos animales masticaban y comían esta planta y como si fueran una cafetera, como si fuera... Un filtro. Un filtro. Acababan orinando cierta sustancia que ellos la tomaban, se la bebían y los hacía viajar. Ellos aseguraban que los renos los levantaban y viajaban con renos. Viajaban con renos y les enseñaban el futuro. Entonces ellos aprendían en cada viaje y llegaban con la persona de la que habían aprendido, un jefe tribal o el vecino o tal vez el herrero, y entraban, cuando se les bajaba el efecto y recordaban todo, entraban, no puedes adivinar por dónde, para entregar el mensaje como regalo. Entraban por la chimenea. Entonces eso es otro de los símbolos interesantes, ¿no? Al final de cuentas, la idea de que Santa Claus en su trineo de renos entre por la chimenea y te deje regalos, no es algo que sea como propiamente nuevo. Y ya que hablas de la chimenea, yo me encontré otro dato bastante interesante. En Turquía nace un personaje que se retomaría como esta figura de... Ya que estás mencionando a Santa Claus, pero es Nicolás de Bari, un personaje bastante interesante, que pudo haber pasado desapercibido por la historia, si no fuera por esta, digamos, encarnación de la bondad que era, ¿no? Es un personaje de estos que nos gustan mucho, tenía todo para ser el millonario y el comerciante, pero la peste se lleva a sus padres, y él decide donar todo lo que tiene e irse a ser sacerdote. Lo interesante de este personaje es justamente que vio en alguno de estos caminatas que hacía o demás, una casa con un papá y tres hijas que eran bastante pobres, y a él le causó mucho estrés de que las niñas se iban a quedar solteronas el resto de su vida, porque no tenían dinero para pagar la dote y que pudieran casarse. Y bueno, si no estabas casada, pues no eres nadie, ¿no? Entonces, lo que hizo él justamente fue, pues, dejarles estos regalos, se metía a su casa por las noches, en los inviernos, y les dejaba moneditas de oro. Pero justo que hablas de la chimenea, las niñas lo que hacían era lavar sus calcetas, ponerlas a colgar en la chimenea para que se secaran, y pues ahí él aprovechaba y les dejaba las moneditas de oro. Ahora, pues, resulta ya más como un adorno, una tradición, pero viene de un relato que nos habla de la pobreza y nos habla, de nuevo regresamos, de condiciones y costumbres de la época, ¿no? Sí, yo encontré algo parecido también con respecto a un grupo también. Muy cerca de aquí surge una figura mítica que se llama Nu Tupuki, que quiere decir algo así como la cabra maldita, ¿no? Y estos son una cabra, ¿no? Pues que es mendiga, ¿no? Los indigentes, la gente muy pobre, lo que hacen es que retoman esta idea, esta imagen, y se visten como esta cabra. Adivinarás los colores, por supuesto. Sí, un poco. Entonces, salen a la calle ellos y tocan las puertas de las casas, y la gente les abre y les convida un poco de la comida de la que están haciendo, ¿no? O sea, insisto, esto ya es más medieval. Claro. O sea, esto es dentro de algunos años a partir de ahorita. Pero empiezan a regalarles comida, y ellos reciben realmente bastante comida, y van y la entregan a sus casas con sus amigos, con sus familiares, y llegan ellos vestidos de rojo y blanco, con pelo de cabra seguramente, ¿no? Llegan a entregarle a sus casas comida a la gente que no podía pagar comida. Lo cual es un gran regalo. Y es un regalo fantástico. Yo tengo otro antecedente muy bueno, pero ¿qué te parece si lo escuchamos? De acuerdo al folclor, Sinterklaz vuela por los cielos en un caballo y tiene un conjunto de ayudantes demoníacos que le informan sobre el comportamiento de los humanos. En otras versiones, Sinterklaz llega a los pueblos acompañado de un ayudante negro, llamado el Negro Pepe, un personaje diabólico que infligía castigos corporales a los niños o los secuestraba para llevárselos a un lugar de tormentos. Y justo este personaje fue llevado por los inmigrantes holandeses que se establecieron en una ciudad que va a ser referente para todo lo que estamos hablando, que en ese momento se llamaba Nueva Ámsterdam. Y fue en 1620 y algo más o menos cuando llegaron y se instauraron con todas sus tradiciones, entre ellas este personaje que se llama Sinterklaz. Que, bueno, si lo podemos poner en un término más angloparlante, no sé a qué te suena. Ah, Sinterklaz, Sinterklaz. Bueno, ya como tú no lo puedes resolver, sí lo resolvió un escritor que se llama Washington Irving. Él escribió una sátira de esta ciudad, Nueva Ámsterdam, que se convertiría en Nueva York y se llama justamente Historia de Nueva York. Y se le hizo, pues, muy fácil decir esto en holandés, suena bastante raro. Yo le voy a poner, pues, Santa Claus. Al fin suena más o menos parecido, ¿no? Y este poema acabó siendo como importante, a final de cuentas, bueno, esta historia, esta leyenda y estos textos, porque queremos cerrar todo este choro que les hemos venido dando en un momento histórico, en más o menos 1930, en la ciudad de Nueva York, cuando un tipo se le ocurrió que no estaba vendiendo suficiente de su producto y necesitaba hacerle llegar a la gente un mensaje que pudiera ser vendible, que pudiera ser fácil. Cuando Coca-Cola contrata a... A Haddon Sandblom. Para que desarrolle un concepto mercadológico que no hubiera hasta el momento y que pudieran vender en Navidad utilizando lo que él quisiera. Y él tomó estos elementos de la bondad, de los regalos, de un personaje que englobara como todo este sentimiento y que fuera muy tradicional de Nueva York, tradicional entre comillas, y tomó justamente esta figura, digamos, ya procesada del Sinterklaas, el Santa Claus, y lo resolvió de una manera, pues digamos, muy buena, ¿no? Que hasta la fecha, o sea, ha sido una de las campañas de mercadotecnia más importantes del mundo y que son un referente. Los colores de Santa Claus son los colores de Coca-Cola, pero tienen sus reminiscencias en los colores de la vestimenta de los obispos, de estas cabras peludas que andaban por los bosques, y pues al final nada es casualidad, ¿no? Claro, y al final de cuentas el sentido de toda la fiesta acabó siendo meramente mercantil. Se logró adaptar, porque, bueno, hay que decirlo, fue mercantil porque estamos hablando de que se creó en un momento de la civilización moderna, totalmente capitalista, totalmente mercantilista, y en un lugar que era, pues, la cuna justamente del capitalismo y se enfocó directamente hacia eso. Hay que recordar que el protestantismo estadounidense, la iglesia anglicana inglesa, aplaude el trabajo y aplaude la fortuna. Por lo tanto, si tienes una buena capacidad de gasto, entonces eres bien visto ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de un Dios que exige de ti trabajo. Entonces, se entiende bastante bien. Lo interesante es cómo esta figura ha permeado en todo el resto del mundo. Claro. Aunque tú seas el campesino chino que vive en una comunidad lejana, que estés poco conectado con el resto del mundo, es muy probable que sepas o que hayas oído hablar de la Navidad. No, es muy probable que la Navidad haya sido, o sea, una de las primeras banderas que tiene ciertos sistemas económicos, ciertos sistemas políticos, para poder entrar y poder permear en el resto del mundo. Y también, si eres un surfista en Sydney, celebrando la Navidad a 30 grados centígrados, lo haces con un personaje ataviado como si... Con un abrigo. Sí, claro, y con nieve y con renos y el polo norte, ¿no? Claro. Es tan fuerte esa figura que no importa en qué lugar del mundo estés y bajo qué condiciones, se adoptó de una manera sumamente arraigada. Y justamente ahora que mencionabas como toda esta cuestión de la Navidad, no desde el catolicismo, el cristianismo, sino desde otras visiones religiosas, me parece sumamente importante recordar que la Navidad estuvo a punto de extinguirse como festividad por la Reforma Protestante, ¿no? Ya por ahí, por el siglo XVI, todo lo que se veía como con este toque de tiene una tradición cristiana o es pagano, era rechazado totalmente. Entonces, en esa época, realmente la Navidad estuvo en peligro, ¿no? Y no fue el Grinch, sino fue Martín Lutero el que movió como todas estas ideas. Encontré un dato muy curioso. Hubo una rebelión en una ciudad muy importante como Canterbury, de la gente se levantó para exigir que no se quitara la Navidad. Entonces, lo que se tuvo que hacer fue que dijeron, bueno, está bien, vamos a restaurarla y ya no nos vamos a meter con la Navidad. Y en Estados Unidos también fue prohibida en algunos lugares la Navidad porque tenía que ver con estas tradiciones paganas, cristianas y demás. Incluso en Boston esta celebración fue ilegal entre el año 1659 y 1681 porque se consideraba una tradición que no iba con los valores propios de la Iglesia Anglicana y de los protestantes y demás. Y en Francia también estuvo a punto de extinguirse porque se consideraba y escucha esto, esto es... No, bueno, no puedo creerlo. Se consideraba una tradición muy inglesa. No sé de dónde les vino esto, pero los franceses también estuvieron a punto de decir, no, no queremos Navidad. Pero al final de cuentas, también en Inglaterra estuvo en crisis, digamos, ya en la época industrial, en el siglo XIX, principios del siglo XIX, la Navidad estuvo a punto de extinguirse y hubo muchos esfuerzos por revivirla porque justamente el esposo de la reina Victoria en aquel momento era alemán y decía, ¿cómo en Inglaterra no vamos a tener un pino navideño que es tan tradicional en Alemania? Él empieza a hacer como varias cosas para revivirla y entre estas cosas, o coincidencia, o no sé qué ocurrió, se escribió uno de los cuentos o historias más tradicionales de la Navidad, que es un cuento de Navidad de Charles Dickens. Y que ha sido bandera de todo el mundo y creo que vamos a escuchar algo de ese bonito cuento. Se vistió con sus mejores galas y por fin salió a la calle, llena de gente a aquellas horas, tal como él había visto con el fantasma del presente. Caminando con las manos a la espalda, Scrooge miraba a todos con sonrisa embelezada. Ofrecía un aspecto tan entrañable que tres o cuatro personas simpáticas le dijeron ¡Buenos días, señor! ¡Que tenga feliz Navidad! Y Scrooge solía decir después que esos habían sido los sonidos más alegres que jamás había escuchado. Y a partir de este momento, justamente cambia toda esta tradición. Ya no es vas a festejar la Navidad con tu comunidad para sobrevivir el invierno. Exacto. Sino se retoma más como una cuestión de es una tradición familiar. Vamos a regresarla de nuevo como al seno de la familia y entonces es más importante porque recordemos Inglaterra en aquel momento estaba viviendo como una revolución industrial más o menos en la que, bueno, si nos ponemos filosóficos, el individualismo y se pierde como este sentido de la comunidad y demás, entonces habría que regresarlo como de ¡Ey, ey! La Navidad es una tradición familiar que se instaura a partir de hoy, ¿no? Ajá. Sí, porque aparte ya no tenía mucho sentido el estar luchando por el calor, o sea, en el siglo XIX, ¿no? La época victoriana de Inglaterra, lo cierto es que ya había un poco más de comodidad, ¿no? Insisto, como lo que tenemos ahorita, no como el Londres actual, pero sí había mucha más comunidad entonces ya no había razón para hacerlo, entonces había que buscarle de alguna manera algo bonito a todo esto y bueno, la forzosa asimilación inglesa de las tradiciones alemanas acabó siendo algo pues bueno para la gente. Hoy la Navidad en Londres en las principales ciudades inglesas es un evento esperado, ¿no? O sea, hay conciertos gratuitos, pese el frío, pese todo, la gente sale a las calles, realmente cantan villancicos, ¿no? O sea, eso es loquísimo y lo que me lleva a una escena que a mí en lo personal me gusta mucho, es la única vez hablando de los villancicos en donde ha habido realmente una tregua. Después de Dickens la idea de la bondad navideña, el milagro navideño que se empieza a crecer por todos lados permea tanto y se pone tan de moda en la Navidad que en 1914 durante la Primera Guerra Mundial en Ypres, en Bélgica, resulta que había dos bandos, un alemán y un inglés que se estaban dando con todo en esta guerra de trincheras tan devastadora que fue en la primera mitad del siglo XX y el 25 de diciembre el 24 de diciembre en la noche hubo en uno de los frentes, no en todos, no fue global, fue solamente ahí una banderita blanca que se levantó y que invitó a los dos bandos a reunirse en este lugar que es la tierra de nadie, que es el lugar que está entre trincheras donde jugaban balas, que se juntaran ahí a compartir sus víveres, a beber whisky, hasta jugar a un fútbol, jugaron fútbol, fumaron, se intercambiaron cigarros, cantaron villancicos en inglés, cantaron villancicos en alemán, es interesante, es lo que dices, es el mismo villancico, la misma tonadita, el mismo mensaje en dos idiomas diferentes, que lo estaban cantando en el mismo lugar de esta manera, con la idea del milagro navideño de Dickens que se extrapoló a un campo de batalla, nunca después en la historia de la humanidad ni antes hubo algo parecido a un atrego de navidad, eso es, podemos decir que es un milagro, al final de cuentas porque fue como dogmático, esto no es un mito, esto no es un hecho, eso realmente se dio, los oficiales de los dos bandos lo reportaron, me parece que el alemán no fue castigado, pero al final de cuentas es un hecho que sucedió y se me hace como bastante interesante. Sí, claro, y al final de cuentas todo esto que les estamos relatando es un resumen súper rápido de 20 siglos de una festividad que se fue configurando con símbolos de 20 siglos y de diferentes países, de diferentes latitudes y en diferentes contextos para tener lo que hoy tenemos. Es muy importante como reflexionar estas cosas que damos por hechas, ¿no? De ¿por qué voy a adornar un pino navideño cuando en Acapulco no hay pinos, ¿no? Sino palmeras. Entonces todos estos símbolos se fueron configurando pero es al final lo que tenemos hoy en día, bueno, vamos a tener... Sí, lo que vamos a tener dentro de poco, dentro de unos días o lo que se hace en la cena de Navidad es retomar estas cosas, es retomar todas estas ideas, todos estos símbolos, todas estas tradiciones que sean nuestras que sean nuestras o no... Paganas o no... Paganas o no, ¿no? O sea, porque al final de cuentas gente atea se reúne a festejar la Navidad, tal vez no le acaban dando el mismo valor que una familia muy católica, pero al final de cuentas la idea de reunirnos bajo estos símbolos es mucho más grande, mucho más allá que la idea del nacimiento de una persona en el siglo VI, en el año 60 antes de Cristo, ¿no? O sea, es mucho más grande que eso y es mucho más grande que la idea de un Santa Claus que sale a regalar cosas y es mucho más grande que un centro comercial lleno de adornos navideños. Es una suma, ¿no? De todos los elementos capitalistas, religiosos o de sobrevivencia de... Políticos también. Políticos, de todo este tiempo, ¿no? Y también hasta la ciencia, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota de que Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, por una cuestión práctica de nuevo, quería iluminar su taller para quedarse a trabajar más tiempo durante el invierno y lo que hizo fue conectar pequeñas bombillas con un cable para hacer como una serie de luz. Su asistente lo vio, le pareció como una idea fantástica y lo que hizo fue el tomarlo, los pintó, pintó los foquitos de azul y rojo y le dijo a su mujer, mira, nuestro pino va a ser el más bonito de la cuadra. ¿En serio? Es en serio. Entonces, todo tiene un porqué, de nuevo, viene de una cuestión práctica. ¡Ya! ¡Ya! Y ya casi en la parte final de este programa porque el pavo seguramente ya está muy pasado. Y nos están esperando ya fuera para ir a bailar como locos alrededor de la fogata y a mí se me antoja bastante. Bueno, pues hay toda esta serie de personajes, digamos, también mágicos alrededor de la Navidad. No es una cuestión aleatoria y en este momento en el que estamos justamente estamos en medio del bosque los personajes míticos y mágicos reinan en el bosque. Hay elfos, troles, hadas espíritus que la gente le da todo este simbolismo también de que son aquellos que te vigilan y pueden decir si estás haciendo bien o estás haciendo mal o te pueden hacer travesuras en Italia, por ejemplo, hay un personaje que a mí me gusta muchísimo que es el Hada Befana. Esta hada lo que hacía es que cada 6 de enero iba con los niños y si se habían portado bien les dejaba dulces, si se habían portado mal les dejaba carbón y bueno, pues suena bastante parecido a algunas de las tradiciones que tenemos todavía en el siglo 21, pero lo interesante de esta hada es que fue retomada por el fascismo para promover la romanización de Italia y bueno, pues a partir de entonces este personaje que era bastante bonito quedó estigmatizado como fascista. Podemos hablar como de muchísimas otras cosas, esta connotación de que a los niños se les regalan dulces y a los que se portan mal se les regala carbón. El carbón, ese es bonito. El carbón es un elemento también para dar calor al hogar, ¿no? Y es como de, ok, tú no vas a tener un dulce o no vas a tener una recompensa en dulce, pero sí vas a ser el responsable de darle calor a tu hogar para que aprendas a no portarte mal. Bueno, y también hablemos de personajes un poco más escatológicos pero que permanecen en digamos en la vida cotidiana de las personas. Esto es más en la región de Aragón, de Cataluña. No te creo. Sí, es en serio. No, no, no te creo. Cuéntalo, cuéntalo. Ya no te creo. Pues mira, hay dos que a mí me parecen muy chistosos. Uno de ellos es el caganer. Es un personaje que está vestido como un típico campesino catalán, con los pantalones abajo y literalmente está defecando. Ellos lo que hacen es hacer este sincretismo. Como el tigre. Sí, lo agarraron como el tigre de Santa Julia. Lo importante de este personaje es que justamente se veía como un símbolo de fertilidad porque al final de cuentas estaba abonando el suelo y era una tradición, digamos, de poner este personaje ahí escondido en los nacimientos, en esta onda del sincretismo que se tiene entre los nacimientos de barro y demás y este personaje. Escondido en el nacimiento. Escondido en el nacimiento. Y era un símbolo de que para el siguiente año te tenía que ir bien porque el caganer estaba haciendo lo suyo. Actualmente ya no es este campesino tradicional, digamos, ya puedes encontrar figuritas hasta de Obama, de Britney Spears, de quien quieras, pero representando la figura del caganer. Y por ejemplo, en Aragón hay un tronco que se llama el tío de Nadal. Él representaba la leña que estaba justamente en las casas para dar calor y que el día de Navidad sus cenizas se esparcían en el campo. Lo que se hace actualmente es que es un tronco de madera, se le decora con ojitos y demás y se le pone una cobija. Entonces el día de Navidad los niños le tienen que pegar al tronco y le cantan una canción muy escatológica y lo que creen o la tradición es que el tronco caga regalos, que son regalos que los papás esconden entre la manta del tronco, pero en ese momento los niños dicen que el tronco pues cagó regalos y no sé, es bastante extraño, pero bueno, son las tradiciones. Y sea lo que sea que ustedes vayan a hacer o acostumbren a hacer durante Navidad, no nos queda otra cosa que decirles más que tomen Coca-Cola y recuerden que estamos celebrando el Natalicio de Santa Claus, como diría García. Y el próximo año uno de nuestros propósitos, el primero en la lista será por supuesto regresar con regularidad a hacer el podcast, porque realmente es un momento en el que disfrutamos la compañía y disfrutamos por supuesto todos los comentarios que nos han llegado a través de redes sociales. No olviden de seguirnos por ahí y pasen felices fiestas. Que lo que sea que ustedes crean que signifique la Navidad, sea a final de cuentas lo que ustedes obtengan. Pásenla muy bien, que el año nuevo sea en efecto una cosa fantástica, que les vaya mejor que en el 2018 y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias en la cueva del Marqués. Gracias Silvia Marqués. Gracias Ernesto. Y nada más recordarles que Maximiliano fue el que trajo el arbolito de Navidad a México. ¡Ámenlo mucho! ¡Bye! Participaron en este programa Itzel González y Luis Rueda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.